Vamos a hacer dos veces, es una, toma Tomás, no podés mirar vos, porque si vos mirás al chico no vas a mirar Espera, espera, espera Le vamos a dar limón Espera, ¿hay buena luz ahí? Sí, 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 se ve re bien Yo ponle de luz ¿Qué enfoque tú? Y bola No 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 Mirá lo que te trae mamita ¿Le gustó? No hizo nada No hizo nada este chico, mirá No te interesa, abre la boca, más Chicos, abre la boca Estás genio, que hasta le gusta el limón Abre la boca, chicos Sí, pero como que te la sacas Pero no haces Nunca cerró los ojos como todos los bebés Tenés que cerrar los ojos Querían algo estremecido, así Si no te molestas, no es divertido Chicos, por Dios, esto es, esto es Es raro Es raro, chicos Chau, dice Esto es raro, chicos Pero mía es el hijo del diablo Abre la boca, mirá Pero pinchalo, porque para mí no está Sí, venga Acuérdate vos, ¿sabes el gusto que tiene? Yo lo como Yo también Está riquísimo Bueno, listo Esperá Joaquín Esto Lo voy a pararlo ¿Y? Sí, pero ahora Ah Me dio cala fría Es rillísimo Pero no, te faltó el tequila El tequila El tequila Te lo comiste ¿Qué? ¡Ugh! ¿Qué?